Esta noche solo tú y yo te doy mi corazón Y tú me das con pasión, por siempre tu amor en mi corazón Ritmo, ritmo de amor, tú es mi corazón Es mi sueño real, baby guantanamela Ritmo, ritmo de amor, tú es mi corazón Es mi sueño real, baby guantanamela Abrázame, andame, abrázame, ah, eh Abrázame, tú eres de mi corazón Abrázame, mi amor Con el corazón, tú y yo fiesta Fiesta, 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 fiesta Bailamos con el corazón, tú es mi amor Tú y yo fiesta Bailamos con el corazón Tú eres mi amor Tú y yo fiesta Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esta noche Solo tú y yo Te doy Mi corazón Y tú me das Compasión Por siempre Tu amor En mi corazón Ritmo, ritmo De amor Tú eres mi corazón Es mi sueño real Baby, guantanamera Abrázame mi amor Con el corazón Tú y yo fiesta Bailamos con el corazón Tú eres mi amor Tú y yo fiesta Bailamos con el corazón Tú eres mi amor Tú y yo fiesta Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú y yo fiesta Bailamos con el corazón, tú es mi amor Tú y yo fiesta Bailamos con el corazón, tú es mi amor Tú y yo fiesta Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón